Ya eres tú, muchas veces lo sé, no te importan los demás Y quieres todo hacer a tu manera, porque te comportas así Y como una ilusión, prefieres tú vivir en el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes, y te hacen llorar, angustiada estás Con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás, aunque mil tormentas vendrán Cuando de noche llegues a tu casa, y el alma sientas herida Cuenta conmigo amor, porque tú y yo, uno solo seremos los dos Y muchas cosas juntos